Vuelvo a ti Gabriela Como animal a la fuente A beber tus versos A beber tus versos Vuelvo a sentir El rocío de tus rimas Y a saberte sombra En el desierto Y siempre estás allí Entre el polvo de las páginas Y el presente recuerdo Acudiendo a los ciegos Con tu verbo sin tiempo Y siempre estás allí Entre el polvo de las páginas Y el presente recuerdo Acudiendo a los ciegos Con tu verbo sin tiempo Y vuelves a vivir A reír En cada poema tuyo Y en la fragilidad Del sueño Del sueño Y siempre estás allí Entre el polvo de las páginas Y el presente recuerdo Acudiendo a los ciegos Acudiendo a los ciegos Con tu verbo sin tiempo Con tu verbo sin tiempo Con tu verbo sin tiempo Con tu verbo sin tiempo